Hola, brazos, buenos días, buenas tardes. Hoy, particularmente hoy, hoy insistir en la línea de... Para mí ahorita en 10 finales. Son 10 finales lo que nos queda. Y en esas finales puedes conseguir una serie de victorias. Sin ninguna duda. Una final dentro de 10 finales. Interrupción, interrupción, interrupción... Todos los partidos son un final. Hasta el final. El final. Pues al final. Bueno, o sea, podría ser una lectura... Muy, muy sensata. Por dos razones. La primera porque... A ver, ¿cómo me explico? Hoy, por ejemplo, es como cuando vas a comer bien y te meten 200 euros. Te cae una torta encima fuerte. Luego la segunda. No nos vamos a engañar. Ha faltado un poco de cabeza fría. Estamos locos. Sí, somos tocados. Y es algo que me gusta. Eso se ha oído. Una cosa que se dice, que dicen, de que dicen, de que se dice. Así que como no me guío de lo que se dice y se dice y me dijeron, llevaremos la situación al momento en que tenga algo para comentarle. Hablé mucho. Porque no me preguntan, ¿no? Esto es un país libre. Aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Eso sí. Pues muchísimas gracias. Pero me voy más contento que la otra. Gracias por ver el video.